Un disparate que la Auditoría Superior de Michoacán no cuente con recursos para auditar. El Ayuntamiento de Morelia entra al buen fin con condoraciones, a multas y recargos. Listo para entregar la dirigencia del PRI, Antonio Guzmán Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias. En este 12 de noviembre del año 2012, antes de ir a la información, queremos enviar un saludo muy afectuoso a los carteros en su día. Vamos rápidamente a las noticias. Este fin de semana el Partido Acción Nacional señaló que es una incongruencia que la Auditoría Superior de Michoacán diga que no tiene recursos para ejercer una auditoría a la cuenta pública del año 2011. Este fin de semana los senadores del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas, así como los diputados federales José González Morfín y Berenice Álvarez, sostuvieron una rueda de prensa para apuntalar el trabajo legislativo en torno a la reforma laboral y la aprobación a la Ley de Contabilidad Gubernamental. En su momento, tanto Luisa María Calderón como Salvador Vega Casillas señalaron en entrevista que en el caso de Michoacán es un disparate el que la Auditoría Superior de la entidad asegura que no puede hacer la revisión de la cuenta pública de 2011 cuando eso es lo que le toca hacer. Pues es una terrible declaración, es prácticamente, yo diría que es hasta un disparate. Por supuesto que la Auditoría Superior de Michoacán tiene la obligación de revisar. Es básicamente para lo que existe, es decir, es prácticamente, es su principal y prácticamente su única obligación el revisar las cuentas públicas y esas se hacen a través de auditorías. Está obligada la Auditoría a hacer las revisiones del ejercicio 2011, está obligada por ley. Así que, bueno, pues no existe ningún, ningún pretexto para que esto pueda suceder. Y por supuesto que nosotros presionaremos e iremos a la Auditoría Superior de la Federación para que sea revisada esa cuenta pública. Exigiremos a través de los diputados locales que la Auditoría Superior de Michoacán también cumpla con su deber de revisar esta cuenta pública del 2011 y también le hacemos un exhorto y un llamado al gobierno del Estado para que a través de su Contraloría revise también todos estos recursos que también tiene facultades para poderlo hacer. La renovación del PRI ha quedado en manos del Comité Ejecutivo Nacional, señaló Antonio Guzmán Castañeda. Antonio Guzmán Castañeda, líder del PRI en Michoacán, señaló hoy que la definición para nombrar un presidente sustituto en Aguatzen se encuentra en la cancha de legislativo, a donde, por cierto, apuntó, ya se ha hecho llegar una terna. En otro orden de ideas, apuntó que la renovación del Comité Ejecutivo Estatal ha quedado en manos del SEM del PRI, sin embargo, dijo estar preparado para entregar o continuar al frente del Instituto. Por mi parte, lo que yo les puedo decir de manera muy clara y muy frontal a todos ustedes, es que en esta dirigencia, esta presidencia del Comité Central del Partido está preparado para entregar la dirigencia en el momento que el Comité Ejecutivo Nacional no lo determina. Distintas organizaciones e instituciones académicas, así como el Gobierno del Estado, realizarán el simposio acerca de lo que sucede en la cuenca del lago de Cuitseo. Del 14 al 16 de noviembre en esta capital tendrá lugar el simposio de la cuenca del lago de Cuitseo, construyendo acuerdos para rescatar este importante vaso acuífero milenario y que hoy se encuentra sumamente contaminado. De acuerdo con la investigadora Nicolaita Erna López, hoy se tienen que hacer los trabajos para su rescate. Nuestro lago no se ha muerto, le hemos hecho muchas cosas, nuestro lago es muy noble, el lago sigue existiendo a pesar de todo lo que le echamos, a pesar de todo el consumo de agua que tenemos, nuestro lago existe, el lago está sobreviviendo y nos está dando un ejemplo de vida al que debemos nosotros de apoyar. También le informo, la Policía Forestal Estatal ha asegurado madera y también instrumentos para tal fin. Más de 40 metros cúbicos de madera asegurada y la detención de cinco personas presuntamente relacionadas en delitos contra el ambiente fue el resultado de las acciones de protección a los bosques y combate al delito de la tala ilegal realizados en los últimos dos meses por la Policía Forestal en diferentes puntos del territorio michoacano. El comandante de la Policía Forestal, Roberto Paleo Áviles, dio a conocer que durante las acciones para inhibir la tala se logró el aseguramiento de 13 vehículos que eran utilizados para el traslado de la madera y se confiscaron tres motosierras destinadas al corte clandestino del recurso forestal. Los operativos de vigilancia se realizaron en los municipios de Angangueo, Hidalgo, Irimbo, Uruapan, Ocampo, Cengyo y Zitácuaro, los lugares donde se detectó cambio de uso de suelo, así como derribo y transporte de arbolado. Mezcal Espina de Oro 70 años nos respaldan 100% de agave mezcalero Tradición familiar desde 1940 Espina de Oro Una muy buena noticia El Ayuntamiento de Morelia se ha sumado al Buen Fin Harán descuentos en el impuesto predial y en la renovación de las licencias En Morelia estamos preparados para el Buen Fin, dijo el presidente de Canaco Servitur Morelia, José Maldonado quien añadió que se esperan descuentos del 10 al 80% en las empresas afiliadas a Canaco Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Ricardo Martínez Suárez señaló que el Buen Fin es una estrategia para atacar un mes de poco consumo Sin embargo, aunado a los descuentos hoy se sumó también el Ayuntamiento de Morelia al Buen Fin Anunciaron descuentos en multas y recargos para el impuesto predial Durante los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre que es el lapso que abarca este Buen Fin la Tesorería Municipal lógicamente en cuanto representante del Ayuntamiento de Morelia si hará un sacrificio en términos fiscales otorgando el 50% de condonación en recargos y el 100% en multas derivado justamente de estas contribuciones que por alguna circunstancia los morelianos no tuvieron oportunidad de pagar El Cabildo de Morelia aprobó hoy una suma millonaria para la realización de obras en el municipio de Morelia El Cabildo Municipal aprobó por unanimidad la ampliación por 32 millones 975 mil 331 pesos a la estimación de ingresos y al presupuesto de egresos para el ejercicio 2012 además de las modificaciones al programa de obras con lo cual asciende a 677 millones 933 mil 899 pesos para financiar 687 obras De la misma forma los integrantes del Cabildo aprobaron las transferencias compensadas entre unidades programáticas presupuestarias con el objetivo de financiar la ejecución del programa de obra en beneficio de los habitantes del municipio de Morelia Le presentamos en este momento el reporte UVAC Con gran éxito se llevaron a cabo las jornadas académicas de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Vasco de Quiroga que en esta edición se denominó Saboreando mi México un platillo mágico y de sabores ancestrales Dichas jornadas tuvieron como objetivo profundizar sobre la gastronomía mexicana sus orígenes ingredientes y recetas así como salvaguardar el patrimonio gastronómico Dentro del programa de conferencias y talleres se destacó la presencia de invitados de primer nivel y de reconocimiento internacional tales fueron los casos de la cocinera Juanita Bravo y el chef Ricardo Muñoz Zurita quienes compartieron su experiencia y recomendaciones con el alumnado De esta forma la UVAC promueve con entusiasmo y compromiso las tradiciones mexicanas Informó Mariano Ortega Está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo sabe nos puede sintonizar a través de las redes sociales estamos en Facebook estamos en YouTube Urbis Noticias que tenga un excelente inicio de semana nos vemos y nos escuchamos el día de mañana ¡Gracias por ver el video! Gracias.